Fue un esfuerzo de todo el equipo, este try, porque lo trabajamos mucho en la semana. Ligero agarra una pelota y hace una magistral, tirando un pase en el contacto, y bueno, después todo lo que sí. Me da un pase, un dos contra uno tosti, piso para adentro, y le doy un pase a Tucu, y tuvo corrió 40 metros.